La entrevista News llega a ustedes a nombre de El Petro, sigamos juntos. Ministerio de Ecosocialismo, sigamos juntos construyendo la patria socialista. Amigos de Venezuela News, nos reencontramos por este canal para seguir generando mucha información, opinión política, sobre todo en este contexto, ya quizás de calentamiento a lo que será esa elección presidencial del año 2024. Me acompaña el dirigente de Primero Venezuela, José Brito. Hermano, gracias por estar con nosotros. Seguro, muchas gracias. Bueno, y es que ha trascendido la información de acuerdo a lo que ya se ha planteado de su postulación como precandidato, ya anunciado directamente de esta organización política. Y bueno, ¿qué inspira a este partido político a participar de, bueno, no sé si de las primarias, o al menos presentar un nombre? Bueno, sí, mira, la dirección nacional de mi partido, el Comité Político Nacional, reunido a propósito de una convocatoria extraordinaria producto del aniversario de nuestro partido, horas antes de realizarse, por supuesto, la reunión del aniversario, hubo una deliberación de todos los estados del país y tuvieron además por unanimidad escoger, en todo caso, el nombre de José Brito para que fuera el encuentro de la Gran Venezuela. Yo, honestamente, la categorización de precandidato, candidato, yo no me circunscribo allí. Creo que nosotros estamos ganados al encuentro de la Gran Venezuela y que sea al final la Gran Venezuela, la que sufre, la que padece, la que pueda dirimir y decir quién será la persona que le dispute la presidencia al actual presidente si resultase ser el candidato del sector oficialista como tal. Yo recuerdo una oportunidad cuando le preguntaron al fallecido cantante Juan Gabriel si era o no era, y él dijo lo que está a la vista no se pregunta. Y en su momento, cuando le pregunten a la Gran Venezuela y le digan quién es el que debe dirimir y disputarle la presidencia al actual gobierno, bueno, ciertamente es que la calle hablará de tal manera, tan fuerte, tan contundente, que lo que está a la vista no se pregunta. Ahora, para que esa calle hable, o en esa ruta, se ha hablado de la mitología de cómo se podría escoger a ese candidato, o por qué no candidata, de la oposición. Hay quienes hablan de unas primarias, hay quienes hablan de consenso, pero se ha hablado mucho de esto de primaria, cómo sería la metodología, quiénes participarían, hay diversas opiniones. Sobre esas primarias, ¿qué piensa José Brito? Yo tengo años adversando al presente gobierno. Adverso, además, la corrupción latente, existente, preexistente. Me niego a aceptar eso, como me niego también a ser causa común con un sector de oposición, porque yo no tengo opositómetros para decir si es o no es, es un sector de oposición que se inventó un gobierno de mentiras solo para robar. Es necesaria una nuestra, una honesta y nueva forma de hacer política, porque el drama de Venezuela, al final, terminan siendo las cúpulas nefastas. Una cúpula que te controla lo que comes, lo que ganas, hasta la vida, y otra que te sanciona y te bloquea lo que ganas, lo que comes y te bloquea hasta la vida. Al final, el problema de este país son esas cúpulas nefastas. Y pasa la solución porque se vayan ambas cúpulas como tal, que han coexistido y que han generado un status quo. Cuando tú me hablas de convocatoria de consulta o primaria, como están concebidas, yo lamentablemente y desafortunadamente le tengo una mala noticia al que pueda pensar que allí está la solución inicial para la consecución de un proceso consensuado. Y lo digo por lo siguiente, en esa convocatoria como tal, no se estaría escogiendo un candidato presidencial, sino al nuevo capo de la banda de Alibaba y los 40 ladrones. Aquí se trata de rendir cuentas, de pedirle perdón al pueblo, de dar explicaciones a la gente. Si lo ocurrido, por ejemplo, por ponerte un solo caso, pudiera enumerarte mucho, el caso de Monómeros. Si manejando una empresa como tal, como Monómeros, ocurrió lo que ocurrió, que ha sido una vergüenza como tal, imagínate manejando un país como tal. Venezuela es mucho más amplia, mucho más diversa. La gente está fatigada, cansada, se aburre de los debates políticos. Los problemas entre los políticos solo le importan a los políticos, mientras transcurren los problemas de la gente. Y en el común denominador, la gente que va transitando, probablemente, y las afueras de este edificio donde están aquí las oficinas de Venezuela News, seguramente la gente lo que va pensando es cómo soluciono mi problema. Ahora, cuando te hablo de la conexión con los grandes problemas del país, es por ejemplo, Venezuela hay que encontrarla, Venezuela hay que reencontrarla. Hay un tema que es muy sensible y que probablemente tú no lo analizas solamente en el entorno, en las redes sociales. Lo sacas, lo extraes, lo vives, lo sientes, lo sufres, lo padeces cuando estás en esa Venezuela, cuando vas a esa Venezuela que está allá, más allá de las redes sociales. Esa Venezuela que está ahí, esa Venezuela profunda. Y es, por ejemplo, muchas mujeres que lloran en silencio y hombres que lloran en silencio, sobre todo por esa separación de la familia. Eso es evidente. A Venezuela hay que reencontrarla. Y por eso es que el volver a casa no puede ser un eslogan. Tiene que ser un hecho fehaciente, tiene que ser un hecho real. Tenemos que dar la oportunidad a Venezuela, generar las condiciones en Venezuela para que más temprano que tarde le puedan tocar la puerta a una madre y cuando ella pregunte quién es y responda a su hijo, soy yo mamá que volví. Vamos a unir, vamos a devolverle a las madres sus hijos. Vamos a devolverle a sus hijos, sus madres, sus padres. Eso es parte del drama social que hoy tenemos en Venezuela. Usted habla de que la calle va a hablar y al final va a definir quién es ese candidato, pero hoy se habla de más de 40 candidatos. Ojalá sean 200, sean 300. Porque si hay algo que yo debo destacar es un proceso de democratización. Aquí nadie puede asumirse, un grupo de tres o cuatro o cinco, es decir, entre nosotros. Un proceso, ojalá, yo veo que están saliendo muchas personas representando a movimientos ambientalistas, inclusive a movimientos LGBT. Y que salga todo, todo el que quiera salir, que presente y que escuche a la gente. Porque a Venezuela hay que escucharla. Mira, uno de los dramas de Venezuela es que lo que hacen de la vida política su oficio es que les gusta que los escuchen, más no permiten escuchar. Es decir, abrirse a escuchar. Pero cómo ponerse de acuerdo cuando, por ejemplo, digamos, hay una diversidad de pensamiento en esos 40, como usted dice, que puedan ser 200 o 300 candidatos de ideología, de forma de pensar. Por ejemplo, ahí está María Corina. María Corina dice, no, mira, aquí hay que ir a una primaria sin máquinas del CNE, sin plan república, unas primarias que ni siquiera, que sea la sociedad civil. Así dice ello. Pero vuelvo y repito, yo de antemano te lo digo y de manera tajante. Yo no hablo con cortapisas y buscando curvas por responder. Te hablo, te respondo con una recta. Lamentable y desafortunadamente, esa convocatoria como está planteada no es para escoger un candidato presidencial, sino al nuevo capo de la banda de Alibaba y los 40 ladrones. Primero rindan cuentas al país, ríndanle cuentas al país y segundo pídanle perdón al país. El país es muy amplio y muy diverso. Yo consigo, por ejemplo, estos meses que restan, tres meses que le restan de este año, va a ser un proceso de introspectivo, un proceso retrospectivo. Pero el 2023 yo lo consigo como la primera vuelta electoral. Una primera vuelta electoral donde la calle va a hablar y el 2024 va a haber un proceso de decantación natural por un lado y decantación inducida por el otro, decantación natural porque, bueno, mucha gente dirá, bueno, yo coloque mi nombre, pero, bueno, circunstancias indican que hasta aquí llego. Decantación inducida porque el pueblo al final es el que va a determinar tal o cual es el hombre o la mujer que encarna el mayor sentimiento, la mayor conexión social para, no solamente un proceso de polarizar, sino de ir a debatir, a discutir y además a lograr, no solamente ganar, sino también lo más difícil, gobernar en esta nueva Venezuela. Ahora, el tema de las sanciones y este bloqueo podría ser, o sería seguramente parte, de ese debate entre precandidatos, aspirantes, o gente que quiera, digamos, hacer frente en una campaña con el candidato del gobierno. ¿Qué opina usted? ¿Cuál sería la posición con respecto a este tema? Mira, yo creo que... Yo creo que decía que eso servía como una moda de presión para salir del gobierno. Mira, fíjate que en Venezuela el problema no es de leyes, sino de cumplimiento de las leyes. Pero si yo, presidente de la República, si alguna enmienda, yo le propondría al país enmendar la Constitución, ese, entre otras cosas, entre otras cosas, ese para promover y hacer ley los debates en el país. Fíjate que... Y que eso suponga que quien no se preste para un debate, como por ejemplo el caso de la segunda vuelta en Colombia, el señor Rodolfo Hernández al final se hizo el loco y no debatió. Creo que yo soy... Yo estoy ganado a un gran debate nacional. Y convoquen, convoquen. Yo quiero debatir junto a Nicolás Maduro y debatir los grandes problemas del país. ¿Y cómo no podemos debatir? Yo creo que, de verdad, porque yo no confundo ni diferencias con odio, ni confundo la necesidad de justicia con venganza, pero vamos a debatir los grandes problemas del país. Pasado, presente y futuro. Vamos a debatir, además, con otras visiones, pues tú lo has señalado, cómo poner... Cómo dentro del campo de tantas visiones, de dogmas presentes, cómo debatir... Bueno, vamos a debatir los grandes problemas del país. En lo económico, en lo político, en lo social, en lo moral, pero poniéndose en lo económico y sobre todo teniendo en cuenta algo. Para ser presidente de la República hay que tener presente, primero, que tú serás el jefe o eres el jefe, eres el representante del Estado como tal. Es decir, tú tienes que unificar, reunificar al Estado como tal. Tú tienes que ir al encuentro en Venezuela, creer que no existe un sector radical en Venezuela, creer que no existe un sector que apoya al presente gobierno y una gran mayoría decepcionada de ambos extremos es negar la realidad. Hay que reencontrar esa Venezuela. Eres el jefe del Estado, pero también jefe de gobierno. Si eres jefe de gobierno, tienes que buscar... Tú no puedes soslayar la lealtad sobre la eficiencia. Yo quiero personas eficientes. Eres el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Un presidente no puede, o el que pretenda ser presidente, agredir a la Fuerza Armada y decirle a llamar a los vendepapas. Yo creo que lo que hay es que señalar y decirle el principio básico vamos a manejar el criterio de soberanía nacional. Y un término que no me gusta mucho, pero es el que está presente allí, tú eres el que administra la Hacienda Pública Nacional. Pero hay un tema, además un adagio que dice cuando no se roba la plata rinde. El problema de Venezuela, Michelle, es que quién controla a quién. El problema es establecer controles. Si yo, presidente de la República, si siento que nadie me va a controlar, que no tengo poderes que me van a controlar, bueno, yo manejo esto como una pulpería. José Brito lo maneja. José Brito necesita, como presidente de la República, necesita para que los que me acompañan se sientan controlados que realmente haya contrapeso entre los poderes. Ese candidato de la oposición, digamos, no va a salir de Twitter, no va a ser construido desde las redes sociales y le pregunto por qué este señor autonombrado Guaidó, de ese gobierno de Nárnia, por cierto, que ya Colombia con este nuevo gobierno lo desconoce, inclusive el nuevo embajador dice que eso no siquiera existe. No va a salir de eso porque en el caso, por ejemplo, suyo viene de las regiones, no hace esa política directamente en Caracas. ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se construye? Porque desde cierto modo un sector de la oposición hace vida en las redes sociales y tiene un grupo ahí o un público de galería en el cual, bueno, va y se siente apoyado. La vida evoluciona y la evolución lleva también al tema de las redes sociales. Hace muchos años era impensable que hablar del marketing político, pero pareciera que hoy todo se circuncribe para algunos por flojera, por falta de roce social, por no tener conexión social, por no tener empatía social. Entonces, bueno, todo se circuncribe a buscarse y construir un buen marketing político. El tema no es solo el marketing político. Yo respeto, por cierto, mucha gente que conoce el marketing político, que conoce de los algoritmos y cosas y aparece por aquí. Pero hay algo mucho más de algoritmo y de marketing político. Es el... Algunos lo llaman el marketing político. Yo hablo del marketing de la gente. Yo hablo de la gente. Yo hablo de escuchar a la gente. Algunos me preguntan y el plan de gobierno y cosas porque eso es muy... Algunos, y tú vas a un medio por aquí y te preguntan plan de gobierno y yo digo, mira, los planes de gobierno están tan trillados como tal. Tú no puedes conceder un plan de decir, bueno, convoco a Michelle y convoco a dos, tres más y nos encerramos aquí en Caracas. ¿Y qué escucha la gran Venezuela? ¿Cuándo hemos ido a tocar una puerta y en lugar de decirle, señora, aquí estoy yo, soy el candidato 42 o 45, como era con la constituyente, candidato número 60, ¿te acuerdas? Había uno la máscara, la máscara, y esto y el otro. No, 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 no se trata de eso. Se trata de decirle, señora, aquí estoy, pero yo vengo, no a que tú me escuches, yo vengo a escucharte. Se trata de la construcción de un plan Venezuela. La verdad es que desde este lado del campo opositor nos han hecho un reclamo y con validez el reclamo de la falta de un plan de gobierno, de un plan país. Y hay que construirlo, pero construirlo entre todos, construirlo escuchando a la gente, construirlo además. Por ejemplo, yo le preguntaría hoy a un grupo de, yo respeto a muchos economistas en este país, pero yo les diría, hermano, vamos a reunirnos y vamos a hacer una mesa, pero vamos a dejar los sesgos en la puerta y vamos a sentarnos aquí sin sesgo o tratar sin sesgo. Y lo primero es, yo les haría la pregunta a la 5WH, ¿cuándo nosotros, como venezolanos, perdimos nuestro poder adquisitivo? ¿Cómo perdimos nuestro poder adquisitivo? ¿Por qué perdimos nuestro poder adquisitivo y qué podemos hacer para recuperar nuestro poder adquisitivo? Me gustaría que le pregunte, hay gente que dice que Venezuela se está arreglando, también hay inclusive sectores de oposición, inclusive órganos internacionales que dicen que ha habido un avance en materia económica, pero eso se siente, Venezuela se está arreglando, se está arreglando poco a poco, progresivamente, ¿qué piensa José Brito? Yo siento que Venezuela se arreglará cuando el bolsillo de la gente, cuando tú lo metas y no tengas un poco de caimanes y tengas que sacar ahí, porque de verdad, yo lo que siento es que hoy Venezuela, el término Venezuela se arregló, Venezuela se está arreglando, es en la medida que la gente recupera esos poder adquisitivos. Yo escucho a muchos hablando de dolarizar el salario como tal. Es que yo no soy... Es una propuesta suya. Usted es presidente y usted dice voy a dolarizar el salario. Yo no soy contrario a la dolarización. El tema es cómo llegar al proceso de dolarización. Primero, tendríamos que fortalecer nuestra moneda como tal. Pero estamos bloqueados. Pero te digo, cómo dolarizar nuestra moneda como tal. Es decir, el tema no es solamente enunciativo, Michelle. Nosotros no podemos quedarnos aquí en una propuesta y yo le digo vamos a dolarizar el salario. Claro que hay que dolarizar el salario, pero más que dolarizar hay que recuperar el poder adquisitivo. Porque aquí no se trata si ganas 30 dólares, ganas 50, ganas 100. Si tú ganas 100, pero todos los productos aumentan desmesuradamente, los 100 probablemente no te van a alcanzar. Es como si ganaras 30. Es decir, cómo recuperas tu capacidad que ganando 100, 200, 150 dólares, 300, lo que gane, tengas la posibilidad de satisfacer tus necesidades primarias por lo menos, que hoy lamentablemente no puedes satisfacer. Es la cruda realidad. Y se trata precisamente de eso. Por eso es que creo que el acento, yo escucho muchas propuestas que en la salud, que en la educación, que... Pero aquí de verdad se trata hoy principalmente de la economía. y la economía pasa también por resolver el problema energético. Aquí hay que dejarse mucho... Por ejemplo... ¿Qué pasa si tienen las sanciones? Sobre la afectación de la economía. Pero fíjate lo siguiente, por eso, yo presidente de la República lo primero que le diría a los Estados Unidos, mira, yo pretendo ser un surtidor con nosotros, tendrá un surtidor confiable, pero eso sí, nosotros somos profundamente venezolanistas, pero tendrá un surtidor confiable. Es decir, aquí hay que... Y el gobierno no lo ha hecho. Pero escucha, aquí hay una situación. El tema no es de hacerlo. El tema es como decían, no es como... Hay que hacer como la mujer del César, decían. No basta ser honesta sino parecerlo. Es dar la sensación. La diatriba como tal, la diatriba como tal, la diatriba política como tal, ha generado, honestamente, bueno, que el tema del petróleo sea el que esté en la picota a la hora de la conflictividad. ¿Por qué tú crees que hay sectores del Departamento de Estado norteamericano que financian a un sector de la oposición para la lucha contra Maduro? Lo financian porque en todo caso quieren tener a una suerte de cigüí en materia, pero que les garantice, bueno, no es que les garantice ser un suplidor de petróleo, sino que les entreguen cuerpo y alma el manejo del petróleo como tal. Entonces, se trata de decirle con un profundo sentido nacionalista, venezolanista, no solamente a los Estados Unidos, a los otros, a los chinos, a los rusos, decirle, aquí tendrán un suplidor confiable de combustible, aquí estamos abiertos a cualquier tipo de negociación, aquí estamos abiertos a cualquier tipo de alianzas estratégicas, pero dentro del campo de entender que el tutelaje en Venezuela no está ni ahí en Gringolandia, ni está por allá, ni está por allá. El tutelaje en Venezuela está en las calles de los 335 municipios que conforman la geografía nacional. ¿Qué piensa, José Berito? Hay varios temas, ¿no? Si usted llegara, porque no, bueno, en esa propuesta que tiene de llegar a la presidencia, ¿qué piensa, José Berito, sobre el tema del Darien, ¿no? El tema del Río Bravo, se ha denunciado que hay una campaña de sectores que han perdido Colombia, que han perdido ese apoyo de Colombia y siguen jugando o cabalgando o intentando cabalgar en el tema de esa ayuda humanitaria y se exacerban ciertos temas como eso del Darien, como el Río Bravo, como de venezolanos saliendo por millones de Venezuela. ¿Qué piensa usted de esos temas? Mira, eso ha aparecido en la picota, Michel, producto del conflicto entre las cúpulas nefastas que se generaron una suerte de status quo en este país. A algunos les interesa promover indiscutiblemente y promover ese tipo. A mí me causa de verdad estupor, me causa dolor y por eso yo creo que el tema ¿cómo puedo pretender ser una alternativa de poder en Venezuela? Una alternativa de gobierno en Venezuela cuando la solución que yo planteé sea irse de Venezuela es todo lo contrario, generar las condiciones en lo económico, en lo político, en lo social para que el volver a casa no sea un eslogan, sea una realidad. El primer pensamiento de cualquier persona que está fuera de Venezuela, hermano, su primer pensamiento se llama Venezuela. El tema del volver a casa, ¿cuántas madres tú le hablas del volver a casa y le corren las lágrimas por su mejilla? ¿Cuántos padres tú le comienzas a decir yo quiero hermano, hermana, que te toquen la puerta y cuando preguntes quién es, soy yo, papá, que volví? ¿Cuántos hombres se secan las lágrimas viniendo para los lados porque les da pena? Dicen que el hombre no llora, los hombres lloramos. Hay que reencontrar a la familia. Pero el Darien es una campaña, es una campaña de un sector vendiendo el Darien, el Darien, el Darien, el Darien es una mixtura entre una campaña de sectores que les interesa promover eso y del fracaso de una política económica y social en el país. Es una mixtura que hay porque ciertamente mucha gente que ve que sus condiciones de paz operadas económicas no consigue salir en Venezuela, entonces proclive también a ese campo. Por ejemplo, ¿quién se va arriesgando su vida que además de una necesidad digamos arriesgar tu vida inclusive yo te voy a comentar algo. Hace días me escribe una muchacha un bombardeo mediático. Pero fíjate lo siguiente, hace unos días una muchacha me escribe y me dice ahí tengo el mensaje te lo puedo colocar de aquí y me dice te escribo para despedirme y yo es mío pero primero no es novia mía es decir nos está despidiendo amorosamente yo le respondí y fue estás enferma te vas del país ¿qué pasa? Y ella me dice me voy y me voy por ese por esa cuestión del Darien por el Darien y te digo para que me ayudes para que me ayudes económicamente con algo para irme mira amor yo te puedo ayudar para mil cosas pero para locuras como esa no y le fui muy franco le fui muy sincero no arriesgues tu vida de esa manera yo sé lo de pauperada que está la economía yo de verdad no quiero que sea su destino y al final lo que le dije bueno hija pido a Dios que puedas reflexionar sobre el particular pero ahí hay ahí hay un fracaso de lo que ya llamamos esas cúpulas nefastas el hecho de que alguna muchacha o muchacho hombre o mujer vieja o viejo vea que caminando por allí está la solución a sus problemas es el fracaso de una clase política enclaustrada en lo que denomino las cúpulas nefastas que le han hecho un profundo daño al país eso tiene que ser una historia que muy pronto tenga un cese y que eso no se escucha absolutamente que eso sea yo por cierto eso me llevó a revisar Michelle me llevó a revisar información y fíjate 70 mil haitianos han pasado por ese por eso además que eso no es nuevo pero parece que hay un interés en algunos medios transmiten en vivo pero eso te digo es el fracaso es el fracaso por un lado de una política de una política en Venezuela que ha tenido la gente como dicen en mi pueblo mamando y loco pero también es la promoción de unos irresponsables que pretenden generar una desestabilización dentro de ese contexto de desastre económico que hay en Venezuela como la gran solución yo no puedo ser el irresponsable decirle a alguien por querer ser populista o ganarme quizás la gracia de una persona decirle creo que eso es el camino yo tengo que hablar con mucha franqueza y con mucha responsabilidad como le respondía esa muchacha bueno ya estamos cerrando temas importantes la gente se pregunta por ejemplo el tema aborto el tema matrimonio igualitario son otros de los temas el tema de dolarización ya lo comentó yo creo que hay temas que hay que hay que ventilarlos Michelle hay que ventilarlos sin temor alguno por ejemplo el tema del aborto hay que ventilarlo sin temor alguno hay que ventilarlo ahora que se apruebe o no en Venezuela eso es harina otro costal pero porque no se abre el debate por ejemplo fíjate recientemente un médico amigo me decía pero es que las píldoras que toman anticonceptivas son abortivas yo quisiera preguntarle eso a representantes de las iglesias y por qué permitimos las píldoras abortivas las píldoras anticonceptivas si son abortivas es decir abramos el debate con el matrimonio igualitario para el tema del matrimonio igualitario y la otra vez me lo preguntaste acá y te lo vuelvo a responder el tema ciertamente todos los sondeos indican que hacen en la calle bueno que la gran mayoría lo que dice es no está preparada para eso rechaza eso para que tú puedas formarte una idea tiene que haber un debate si yo te pregunto per se en este momento o tú me preguntas a mí a José Brito en este momento yo te puedo decir yo no tengo una opinión formada sobre el particular ahora o otro podría decir bueno le está huyendo al debate no no huyendo no todo lo contrario estoy promoviendo el debate es que tiene que darse el debate no puede y menos y menos un parlamento que es el centro o debería ser el centro del debate político por excelencia negarse a debatir temas tan sensibles como eso temas tan espinosos como eso es decir no podemos ser tan soberbios en el hecho de por decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo que ni siquiera demos la oportunidad al debate el dar la oportunidad al debate no es decidir una acción a favor o en contra es dar la oportunidad que la gente pueda formarse escuchando diversidad de opiniones una opinión sobre el partido ya para cerrar José Brito se siente más a la izquierda más cercano a la izquierda a la izquierda progresista más al chavismo o más a la oposición centro o radical yo me siento más cercano a la Venezuela que sufre y que padece me siento profundamente venezolanista profundamente nacionalista profundamente venezolano yo dejé hace mucho tiempo esos guetos a un lado de derecha y izquierda ha habido gobiernos muy malos de derecha muy malos de izquierda ha habido gobiernos buenos de derecha gobiernos gobiernos buenos de izquierda de tal suerte que me siento profundamente venezolano y cada vez más cerca de esa Venezuela que sufre y que padece bueno gracias a ti hermano bueno tú sabes que lo quedó yo le he preguntado el COVID el puñito practica deporte estamos hablando nada de eso bueno ¿cómo está Anzuate? por cierto ¿está mejor? bueno dicen que se enamoran pero se da de los huecos bueno ahí está sacó una buena cantidad de votos por cierto más de 500 mil cerca de ¿cuántos votos que hay? ¿qué cosa? ¿de votos en la elección? no, no votaron casi 400 mil ¿cuál fue su cadáver de votos? 130 130 bastante por ejemplo 500 mil fue Rosales por cierto dice que las primarias están arregladas para Rosales yo no sé preguntale a los que participen en ese concierto vuelvo y te repito ya yo tengo mi percepción ya lo digo allí no escogería un carretero presidencial sino el nuevo capo de la banda Alibaba y los 40 mil me gusta para titular bueno José Ebrito dirigente del primero Venezuela y ya que ha sido definido como aspirante a la presidencia bueno nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad por acá por la entrevista de News chao no 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 Gracias por ver el video.